Quiero honrar tus sentimientos. Tengo que ser muy honesta con qué estoy sintiendo. Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en esta posición. ¿Y dónde la ven? Igual y ya... ya subido. Tal parece que la tristeza y el despecho están fuertemente presentes en la vida de Guzilao, quien justamente se ha convertido en tendencia luego de colocar un video a través de su cuenta de Instagram que muchos asumen sería dedicado a la propia Ángel Aguilar. Recordemos que justamente Guzilao estuvo siendo polémica luego de unas fotografías que se filtraron de él dándole un beso a Ángel Aguilar. Fotografías que además dejaron en evidencia que estos dos famosos podían tener una relación y precisamente muchas personas se encargaron de señalar que él era mucho mayor que ella. Además recordemos que la polémica también se generó precisamente porque el cantautor había comenzado a trabajar para la familia Aguilar, razón por la que muchos entonces aseguraban que él estuvo entonces de alguna forma aprovechándose de la confianza que Pepe Aguilar le había dado de permitirle ingresar a su casa. Pero ahora nuevamente este cantautor es noticia. Luego de que estuviese compartiendo un nuevo tema musical que justamente parece ser totalmente dedicado a Ángel Aguilar. De lejitos vas a ser mi gran amor es parte de lo que él escribía. Y este tema entonces ha causado sensación pues justamente vimos a un Guzzi Lau compartiendo a través de una guitarra dicha melodía musical. Razón por la que muchos se han estado preguntando si realmente será cierto que se lo dedica Ángel Aguilar. Y es que precisamente al subir este video en sus redes sociales la polémica nuevamente rodeó la vida del compositor luego de que muchas personas se percataran de que esta particular melodía y letra habla entonces de un romance que fue y luego no pudo ser y tuvo que dejarla ir. Recordemos entonces que el polémico romance que se generó entre Guzzi Lau y Ángel Aguilar fue mucho más breve de lo que muchos esperaban. No solamente por la gran diferencia de edad entre ellos, sino como justamente se dio a conocer toda esta relación. Total que a pesar de haber sido un romance realmente muy comentado, al poco tiempo desapareció cual estrella fugaz. Y a pesar de que ellos dejaron de frecuentarse, lo cierto del caso es que todo indica que el compositor no ha logrado sacar de su corazón a Ángel Aguilar. Razón por la cual entonces estaría lanzando este nuevo tema que aparentemente estaría dedicado a la menor de la dinastía Aguilar. Pero paralelamente a la tristeza y a esta nueva canción de Guzzi Lau, vemos entonces a una Ángel Aguilar que simplemente está brillando como toda una reina, sorprendiendo a todos sus fanáticos con los grandes avances que ha tenido en su corta carrera. Y es que ahora con tan solo 18 años de edad, esta famosa intérprete de música regional mexicana ha sido incluida en la revista Líderes Mexicanos, considerada como una líder influyente. De hecho en esta revista hay una lista particular que comparte entonces las personas más influyentes de la vida pública en México. Tiene alrededor de una cantidad de 300 personas en este año 2022. Pero justamente llama la atención que a su corta edad Ángel Aguilar esté considerada como una gran líder influyente y que justamente haga su participación en esta revista y además prácticamente tiene un 85% de seguridad de que nuevamente aparecerá en el próximo año. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.